Música 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 I'm a fly, ahorita me pegas tú Me cuidan a 45, los fitness son el plus Por toda la ciudad, movidos en el bus Aquí es puro homie real, no me domine el flow Ando a todas las velocidades Una lady, hello, kid Al fin, bueno, le veo, fin Dos veintidós en mi team Ando a todas las velocidades Una lady, hello, kid Al fin, bueno, le veo, fin Dos veintidós en mi team Dos veintidós en mi team